Música Hoy es el primer curso, curso inaugural del Clinic Eye Training Center es un espacio de formación en oftalmología que está justo en la vicisidad de la nueva área quirúrgica del Instituto de Oftalmología del Clinic Música Soy Javier Nogués, soy R1 del Hospital Clínico de Barcelona y estamos aquí en el primer curso de cataratas del Clinic Eye Training Center Soy Andrea Alamuru, residente de oftalmología del Hospital Universitario de Basurto en Bilbao Música Este espacio tiene una vocación de formación en diferentes actividades quirúrgicas y no quirúrgicas y este curso sobre iniciación de cirugía de la catarata en el cual pues con modelos de cirugía experimental, con modelos de ojos de animales y posteriormente también ojos sintéticos y un simulador pues se van a poder aprender y se van a poder avanzar en los diferentes pasos de la cirugía de la catarata Este curso me parece muy interesante, sobre todo para aquellos residentes que se inician en sus primeras cataratas creo que es un curso muy completo Yo nunca había estado nunca en un curso de cirugía de simulación de cataratas ni con ojos reales, ni con ojos simulados, virtuales El espacio en el que se está realizando el curso me parece inmejorable Me ha parecido un curso que es muy dinámico, que combina teoría y práctica te explican algunos pasos de las cirugías de cataratas y posteriormente los practicas y vas aprendiendo pasito a pasito hasta que puedes hacer la catarata tú solo Al ser pocos alumnos en el curso, permite que los profesores estén mucho por ti y se lo recomendaría a todo el mundo, a todos los residentes que ya hayan empezado He empezado una residencia de tercer año, pero considero que aún así puedo mejorar en muchísimos aspectos Creemos que el Clínic Eatering Center es un centro que va a permitir una formación integrada en la oftalmología Lo recomiendo para todos aquellos de toda España y más allá